¡Suela! 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 ¡Quiero escuchar esa suela! ¿Y dónde están, amigo Cañete? ¡Oh, qué! ¡Tenque, amigo Emilio! ¡Sacale que es la patrona! ¡Y decide, Erso que está, ¿te cargó tu mamita? ¡Oh, Normita Cian y su pareja! ¡Bienvenidos! ¡Ya sale el Liceo Castillo para ella en un ratito! ¡Cuánto qué dice, qué dice! ¡Ahí va! ¡La Normita Cian y el Liceo Castillo! ¡Bienvenidos a todas las agrupaciones de zapateadores y bailarines! ¡Esto y esto y ¡epa! ¡Si hasta yo quiero bailar, patrocito! ¡Yo también quiero bailar! ¡Lástima que el que toca nunca baila, Daniel! ¡Dice! Se llama Liceo Castillo, este hermoso chámame Una razón de la ver para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre honrado a carta que va el resto Y además sencillo Por eso, Norma Cian, hoy te quiero recordar ¡Ahí va el Cian y su pareja! ¡Ya, ja, ja! ¡Qué rico, ché! ¡Jumpa, jumpa, jumpa! ¡Ja, ja, ja! Mueva, que mueva, que dice, que mueva, que dice Bienvenidos a todos Arrancamos show especial Rocío Arellano, la princesita taragocera Engachadito Magento A ver, ¿cómo dice? Ya no bailan mis paredes, que mi fiel caballo no vuelve, no Ya no relincha de goza y triste, muy triste me encuentro yo Ya no vuelve en esos tiempos, hace dos años que se marchó Ay, 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 pobre mi caballo mario, como lloraba cuando él murió Gracias a los chicos el sonido Le tengo una peste fina que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me dejó yo Y me encabó sus socasos como diciendo, curame vos Ay, 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 y yo con el alma roca le dije, vayos A veces siento las malucadas como un relincho junto a un tapé Me traen siempre recuerdos tristes de un vallo hermoso que ya no existe Pues mi alegría murió con él Mi pobre caballo mario como una piedra se endureció Lo enterro en un pozo horto en el patrero donde nació Maldito la peste perra que un día se enoñó Ay, 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 pobre mi caballo mario, como lloraba cuando él murió Sigue, 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 sigue Vuelta, que vuelta, que vuelta, patrona Sacale que al patrocito y a Celes a patear ¡Oh, qué lindo que se las hace buenas! Agrupa Sol de la Junta ¡Uepa! La grupación Gaucha y Sorzal ¡Bienvenidos, muchas gracias! ¡Uepa! Con aprecio La delinco a vos, Chuma y Catán Porque le da gusto en tu bailar a toda la barra del pago Nos oficia para el trago Te gusta voltearlo al tinto Con el alio Salinas, tu amigo, se habrá farreado en la zona En la estancia, en la carendola, en la pinta, el cardenal En la esperanza y el parenque por paisanos de la vera ¡Nadie es puro igualar! Saludamos a la gente de la agrupación Ramón Medina, inicia la vuelta ¡Muevas a pateales! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, siga los bailarines! ¡Vuelta y vuelta y vuelta, Chango! ¡Sigue, sigue, siga los bailarines! ¡Sí, me gusta! ¡Lindo, le baila el gentecito! ¡Sue la ida! ¡Eso lo va! ¡Así me gusta, Chango! ¡Sigue, siga los bailarines! ¡Para mío, Luis Mencia! ¡Que vino desde Paraguay! ¡Un saludo de Andor, Teneike Luicho! ¡Búscate que la baña y salíles a patear! Vuelta y vuelta, y vuelta, y vuelta, y suena Es lindo el amanecer a tantos bebidos picados Y sentir el canto del gallo cuando te juegan a tu lado O escuchar en una vitrola a un chamamé bien campero Como Muchito le gustaba la agrupación en el hogar Dejarlo dentro de la cancha Y meterse en el estebero Saludamos a la agrupación gaucha, Roberto Medina Che, ¿dónde están los chicos? Zapa, 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 zapa ¡Bien! ¡Sí que amigo Roberto Medina se le gusta! ¡Sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Más parejitas en la pinta! ¡La vuelta, la vuelta, chiquito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡No me digan que se cansaron tan pronto! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! enormita si me gusta llena y llena y llena